¡Vamos, Ed! ¡Corre, corre, corre! ¡Sigue, corre, corre! ¡Fren hasta los hombros! ¡Fren hasta los hombros! ¡Sube las manos, sube las manos! ¡Sube las manos, sube las manos! ¡Sube las manos, hijo! ¡Sube las manos! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Buena, Eddy! ¡El más bravo, el más bravo! ¡El más bravo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cuando estoy yo, no vengas! ¡Jajaja! ¡Está siendo hermoso! ¡No, es que sí me ven!